¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de la segunda ola y los planes del gobierno. Visita mi canal Receta Natural para conocer las propiedades de los alimentos que consumimos y cómo usarlos en favor de nuestra salud. Encontrar remedios caseros y consejos de vida saludable en esta comunidad que no para de crecer. Si te gusta nuestro contenido, por favor, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros videos. El gobierno se encuentra analizando la implementación de restricciones a la circulación de personas para evitar un aumento de los contagios en la segunda ola. Ante esta situación de forma paralela, también se está estudiando qué asistencia social implementar en caso de que sea necesario volver a cerrar y o reducir la actividad económica. Excepto una situación extrema, las ayudas serán focalizadas y direccionadas a personas y no para empresas, en donde, por ejemplo, no se analiza el retorno del ATP. La asistencia que sí podría volver a implementarse en el caso de que se produzca una situación excepcional es el retorno del IFE. Para las empresas quedaría vigente el REPRO2, el programa que depende del Ministerio de Trabajo y es un aporte de 9.000 pesos por cada trabajador. El ministro Martín Guzmán advirtió que la economía no soportaría otro cierre como el de la primera fase de aislamiento social preventivo y obligatorio, el ASPO, como el que se aplicó a partir de marzo pasado para ganar tiempo mientras se fortalecía el sistema de salud. El presidente Alberto Fernández en tanto aseguró que podría haber un nuevo IFE si fuera necesario. Lo que queremos es que la gente padezca lo menos posible, dijo en declaraciones AAM 750. No obstante, las asistencias y medidas, como la prohibición de despidos y la doble indemnización, el desempleo llegó al 11% a fines del 2020 y la pobreza cerró en 42%, cifra que se agrava al 57% en el caso de la infancia. En este contexto, también el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, advirtió que ante un rebrote podría haber medidas extraordinarias. Si nuestra información te sirvió, por favor, dale like a este video, activá la campana y suscríbete para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo video.